Subestimé a mi esposa, la subestimé, me ha estado espiando. Y bueno, parece que me escuchó en algunas conversaciones comprometedoras. ¿Qué tan comprometedoras? Lo suficiente para hundirnos a todos, Huerta. Bueno, pero tú estás consciente que estás desatando una guerra, ¿verdad? Pues sí, Turco, claro que sí. Es precisamente lo que hace falta para que todo regrese a la normalidad. ¿Sabes rezar? Necesito pedirte un gran favor. Sé que es difícil, pero necesito salir de aquí, irme al extranjero con mis hijos. Lo repito otra vez. Al que no le haya quedado claro quién es el nuevo patrón. Que dé un paso adelante ya. ¿Quedó claro? Quedó claro, patrón. ¿Cómo? Quedó claro lo que usted diga, don Milton. ¡Eso! Es el señor aquí. Dijeras, va a ser el segundo al mando. Cuando yo no esté, le hacen caso a él. Lo demás va a quedar igual, como estábamos, ¿oyeron? ¡Igualitico! Vamos a seguir camellando con los mexicanos. ¡Y ojo con abrir la jeta! ¿Estamos? ¡Sí, señor! Ahora que si quieren, les pasamos una tarjeta de invitación. Yo, pues, moviéndose, nos consiguieron unas hembritas que vamos a hacer una fiesta porque a sus nuevos patrones les gusta pasarla bueno. ¿Qué hubo, qué hubo? Moviéndose a trabajar que llegó el cemento, papá. ¿Qué hubo? ¿Vivo? ¿Lo viste, cabito? ¿Y lo vas a dejar vivo? Sí, para que se dé cuenta quién es el que manda. ¿Y a dónde lo vamos a meter? Vamos a servir en bandeja para que se pudra en una cárcel. Si no me matas, yo te mato a vos, ¿ah? ¿Por qué? Estaba pareciendo muy mala idea. Oh. ¿Cómo se te ocurre? Ja. Ya sabes, patrón, que conmigo cuenta para lo que usted quiera. ¿Ah? Ay, mátame, pues. Perdóname lo malo, Oscar, y gracias por todo ello. Acompáñame a ver a don Prieto. Esto no me gusta nada. ¿Ahorita? Sí, ahorita, porque mañana nos vamos a México a verlo de los Robles. Vámonos. ¿A dónde van? Vamos a ir a ver a tu papá. Ah. A ver si le dices cuándo va a venir a visitarme. No, mi amor, no creo que sea el mejor momento. Está enojada por lo que te pasó a ti. Anda raro. ¿Qué tal, mi vida? Estás más tranquila. Voy a estar tranquila cuando estemos lejos de aquí. Sí, bueno. Soy yo, Aurelio. ¿Dónde estás, eh? Es que quiero verte, necesito comentarte algo. ¿Y esto es lo único que tenemos de ella? Sí, prácticamente nada. Ese par de fotos de sociales de su boda con Silva y otro par de artículos acerca de donaciones que ha hecho obras altruistas, ya sabes. Pero hasta ahora a nadie se le había ocurrido investigarla. A lo mejor su esposo se le dio por desaparecer el expediente. No lo creo. Ella parece una mujer bastante convencional, común y corriente. Y mi pregunta es, ¿por qué una mujer así se prestaría para algo como esto? No sé. No sé, de pronto se peleó con su esposo y es la mejor manera de vengarse de él. Puede ser. Sin embargo, tienes que recordar que nunca lo ha involucrado para nada. Simplemente habló de altos cargos en la seguridad del Estado. Quizás el propio Ramiro Silva le pasó esa información para que a su vez ella nos la pase a nosotros y él no exponerse, no arriesgarse. O es una trampa para usted, Mejía. Bien puede ser un falso informante que le quieren sembrar para desprestigiarlo, ¿no? También es una posibilidad. Pero no podemos descartarla. Pero tampoco podemos dejar de analizar todas las aristas del caso. A ver, dígame qué fue lo que sintió cuando esa mujer se le acercó. ¿Qué fue lo que sentí? Percibí que tenía miedo, mucho miedo. ¿Y ese milagro que llegaste tan temprano? Sí. Estuvo tranquilo el día de hoy. Casi no tuve trabajo. ¿Ah, sí? ¿No será que tus golfas te dejaron plantado? Ah, no, ya sé. Déjame adivinar, porfas. Eh... La zorra de la rusa tenía que acostarse con alguien más y por eso te mandó temprano a la casa. ¿Me equivoco? Una pregunta, Ramiro. ¿A la zorra la hace seguir igual que a mí? Ay, Sonny. Si supieras qué estúpida te ves cuando dices tantas tonterías, seguramente no abrirías la boca. Mi amor... A ver. Estaba yo pensando que... que quizás sea una muy buena idea que te vayas con nuestra hija a Londres un par de meses, ¿eh? A ella le encantaría. Sé que la pasaría muy bien. ¿Qué dices? Estabas tú pensando. Pues fíjate que yo estaba segura que me ibas a proponer algo así. Ajá. Pero no puedo. Estoy muy ocupada. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Con qué? A ver, déjame adivinar. Ya. Como abrir la boca además y decir estupideces que a nadie le importan, ¿no? No. Estoy haciendo un trabajo de caridad en la iglesia. Qué raro que el guarura que me mandaste no te fue con el chisme. con permiso. Con permiso. Voy a ver si está lista la cena. ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestas? Un momento, por favor. Es una llamada de negocios que no esperaba. Pero la voy a contestar. Cada que tiene que estar solo porque tiene una llamada de negocios es porque del otro lado de la línea hay una mujer. Pero supongo que tú no me vas a confirmar esto. Supones bien, Jimena. Yo, además de que Aurelio es mi jefe, no me meto en sus asuntos. Y por otro lado, bueno, jamás doy consejos de parejas. Es que yo no tengo experiencia en esa área. No, no, no. Es que no me puedo arriesgar con ese negocio. Eso hay que verlo con mucho cuidado. ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar? En estos momentos tengo unas cosas pendientes que hacer por acá. En cuanto me vaya al DF te llamo y nos ponemos de acuerdo para que me cuentes. Seguro tienes a tu mujercita enfrente, ¿verdad? Nada. Solo quería verte y comentarte algo que están diciendo sobre mi hermano. Parece que lo quieren involucrar con una movida con la que por supuesto no tuvo nada que ver y yo quería hablarlo contigo. Está bien. Hasta luego. ¿Por qué lo pusiste sobre aviso, Mónica? Ahora va a empezar a preguntar lo que no debes saber. Cállate, Guadalupe. Yo lo conozco y estoy preparando el terreno para defenderte. Fíjate, tiene cinco habitaciones. La principal con un jacuzzi divino, una alberca gigante, cuatro hectáreas, vista al mar, perfecta como para hacer una inversión. Digo, no te estoy diciendo que nos vayamos a vivir allá. Definitivamente. Pero yo creo que es perfecta como para irnos... Pero tú no te das cuenta del problema en el que estamos metidos, ¿verdad? La situación está a punto de reventar Doris. Hacer una compra así puede ser muy poco discreto de nuestra parte. A ver, ¿no que tú ibas a resolver todo solo? No es tan fácil. Necesito de tu ayuda. Ay, mira, pensé que no te interesaba mi ayuda. No, yo nunca dije eso. Hay cosas que no puedo resolver solo. Doris, necesito que hables con Emma. Que le saques toda la información. Necesito saber qué es lo que Mejía y Benítez se traen entre manos. ¿Y tú crees que me va a decir toda esa información, Emma? Ay, Daniel, por favor. Y eso sí lo sabe. Doris, por favor, inténtalo. Habla con ella, convéncela de que hable con Marco. Él me debe su carrera a mí. No a nadie más, ni a Benítez, ni a nadie. Soy yo quien lo puso donde está. ¿Quién me puede dar la espalda ahora? Daniel, tranquilízate. No es para que te pongas así. Bueno, es que todo está de la fregada, ¿no entiendes? A ver, ¿puedes ayudarme con eso o no? Yo me pregunto, ¿no me podías sacar a dar una vueltecita por el jardín? ¿Sabes? Tanto tiempo encerrado en este cuarto. Me voy a volver loco, señorita. Mira nada más. Si yo pensé que te iba a encontrar dormido. No, tenía esperanzas de que la señorita enfermera me sacara a pasear, pero fue inútil. Yo me encargo de este corajudo. Mira lo que te traje. Oh. Todo lo que te guste. El amaranto, el coquito, mira. Oh, mira qué rico. Camoncillo. ¡Ándale! Perfecto. Ahorita me los como, a ver si se me quita lo amargo. Ay, simple tú. ¿Cómo te sientes? Pues de la fregada, pero la verdad no quisiera hablar de eso. ¿Por qué no mejor me cuentas cómo van las cosas en el mundo de los que sí pueden caminar? La misma fregadera de siempre. ¿Segura? ¿Pasó algo con Marco? Sí que me conoces bien. Mira, Marco y yo decidimos darnos un tipo. Bueno, mira, fíjate que yo le di tiempo a Marco para que viera que... No. ¿Quién quiere en su vida? ¿Bueno? Emma, ¿cómo estás? Habla Doris. Ah, Doris. Estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, un poquito aburrida porque después de la cena tan ajetreada pues ya no tengo mucho que hacer. Eh, quería ver si nos podemos ver pronto. ¿Cómo andas? Bueno, sí, sí, claro. Si quieres, ¿nos tomamos un café? ¿Puedes mañana aquí en mi casa? Buenas noches. Buenas noches. Venimos a ver a Don Cleto. Adelante, mi patrón ya los está esperando. Síganme. Es lo que te digo, Turco. Todo esto está muy raro. El viejo siempre sale a recibirnos. ¿Y cuándo dijo el doctor que había que cambiarte la curación? Que en unos días. Me mandó unos antibióticos y ya. Pues lo importante es que guardes reposo. De la casa no te preocupes, yo me encargo de eso. Muchas gracias, doña Alba. Y gracias también por haber cuidado de mis hijos todos estos días que no estuve. Con lo que quiero a mis muchachos. Ya sabes que para mí no es ningún problema. ¿Y cómo se portó Beto? Ay, por favor, dígame que no le dio ningún problema. No, hija, no. Al contrario. Todo el tiempo estuvo pegado a su abuelo, preocupado por ti. Y ni siquiera se le acercó a la Matilde si eso es lo que te inquieta. Hija, hay algo que a mí me agobia. Tu papá estaba muy enojado con Aurelio por lo que te sucedió. Hasta, hasta me amenazó con que si te pasaba algo se lo iba a cobrar a Aurelio y... Y pues me da pena decirte esto, pero... Pero a mí me angustia que las cosas entre Cleto y Aurelio se pongan mal. Mi papá tiene su carácter. Es, es lógico que se haya puesto así. Pero no se preocupe, yo voy a hablar con él. Sí me preocupo, hija. Me preocupo mucho. Yo no creo que a Aurelio le guste que tu papá le hable en ese tono de jefe. Tu papá hace mucho que dejó de serlo y... Y las cosas han cambiado. Mi papá lo tiene muy claro, créame. Si él hubiera querido seguir siendo el jefe, jamás se hubiera retirado. Ojalá así sea. Pero nadie deja de ser lo que es tan fácilmente. Sabes, la puerta de entrada de este negocio es muy ancha. Y la de salida, muy flaca. Sean bienvenidos. ¿Qué quieren pistear? No sé, un tequila, un mezcal. ¿Qué es todo esto? ¿Eh? ¿Qué significa? Mira lo que son las cosas. Justo eso le estaba diciendo a Beto. Esto es exactamente el tipo de cosas que no deberían pasar. ¿Y por eso se clavó esos vatos? Alguien tenía que hacerlo. Y ese alguien fui yo. Es el mismo jefe de todos, apodado el señor de los cielos. Como el diablo abusado y perverso. Tan amado como Néstor Néstor. Con su hermano de sangre hecha corta. Como brazo derecho y escolta. Socios de lo que ya van prohibido. Y de uno que otro ha morido. Pegadito se trae a los robes. Que lo quieren ver muerto, señores. Pa' que no sea el señor de los cielos. Mucho menos el de sus temores. Nadie pela la placa a los dientes. Como lo hace el señor de los cielos. Que se pone a la ley de guaraches. Y al destino y amor de sombrero. El jefe tiene dos caras. Pa' despistar a la raza. Para comprar altas tierras. Y alguna que otra cualquiera. Mal les teme a las bellas damas. Que a las mismas y fregadas malas. Generales, ministros y dueños. Cuádrense ante el señor de los cielos. Subtitulado en socialista. Generales, ministros y dueños. Regresar a la raza.